Bueno, domingo de solidaridad, estamos aquí en el cuartel de bomberos, donde bueno, se han vendido, mira, a esta hora, casi a la una de la tarde, casi mil porciones de locro. Está el jefe de bomberos, nos acercamos un poquito, aquí estamos preparando, como verán, la salsita, que corresponde al locro. ¿Cómo andás, jefe? Gracias, comandante Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, cuéntenos un poquito de experiencia. Bueno, esto, todos estos chicos de Naranja, es una iniciativa de ellos, que querían colaborar con la institución, con nuestra comisión directiva nos autorizó, así que, bueno, todos los bomberos, ex bomberos, hay que tener bomberos retirados, hasta recién, vos lo dijiste, 990, porciones ya vendidas, entregadas, vamos a superar las mil, sí. Y cuando toque la sirena grande, si hemos llegado a los mil, vamos a asesorar la sirena, porque todos estos chicos vienen trabajando desde el viernes, con toda la parte de la preparación, anoche han estado toda la noche, hay gente que se ha ido a las 3 de la mañana, 4, otras que se han quedado, bastante largo, y bueno, contentos estamos. Bueno, impresionante, felicitaciones y gracias a la gente que ha colaborado con ustedes, ¿qué significa para el cuartel, digamos, esta ayuda? Bueno, realmente ellos, lo que se recauda, que vamos a dar todos los recaudas, lo informa nuestra comisión directiva, la comisión directiva autorizó para que compren puramente equipamiento para ellos, así que bueno, esto también agradecer, como vos decís recién, a toda la comunidad de la zona que ha colaborado, que ha venido, ahora han venido a comprar también porciones, hay gente que ha colaborado y no han venido a retirar, también le tenemos que agradecer a todo ello, porque esto es un incentivo más, un empujón sistema voluntario, a todos los chicos que día a día prestan servicio a nuestra comunidad, así que agradecerle a todos ellos, a nuestra comisión directiva, a todo el personal que está trabajando. Señores, hemos llegado a las mil porciones del ocro, por eso suena la sirena de bomberos, una forma de celebrar la solidaridad en este domingo, muchas gracias en nombre de esta institución a todos los que han colaborado. Ahí está, ellos son los héroes, ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos!